Esto se trata del tercer congreso de valor agregado y como tercero, el primero se hizo en Marcos Juárez y el segundo se hizo en Tecnópolis y en Buenos Aires. En esos congresos se habló de valor agregado más a nivel nacional y ahora lo que se está planteando es charlar de este tema pero referido a la cuestión patagónica, a toda la Patagonia. ¿Qué es el valor agregado? Como para arrancar y definir alguna cuestión. Valor agregado es todo lo que viene después, digamos, de la producción primaria en función de aumentar la rentabilidad o aumentar los ingresos de algún producto. Ya sea porque un producto primario lo transformamos en algún otro producto como trigo lo transformamos en harina o por ahí tenemos otra forma de agregar valor que tiene que ver con mejorar un precio referido a una denominación de origen, a una indicación geográfica, eso digamos que le da un poco más de valor en sí mismo al producto primario. Como decíamos hoy, esto se va a realizar el 22 y 23 de octubre, se va a desarrollar en la ciudad de Canal Roca, como decía antes, y la idea un poco es, el Congreso se va a desarrollar durante dos días. En el primer día se van a hablar de cosas más conceptuales, de lo que es el valor agregado en sí, la cuestión de asociativismo, el financiamiento para poder llegar a emprender cuestiones que tengan que ver con el tema. Y un componente importante que tiene que ver con la función de los municipios, la función de los intendentes en todo lo que tiene que ver la generación de espacios que se pueden industrializar distintos productos, la generación de parques tecnológicos, todo lo que implique la generación de empleo a nivel de los pueblos.